Para vos, para vos Siendo asquerosa, una y otra vez Yo te vi, yo te vi Que con él, no siendo con él Si no quieres que le cuente a tu macho Haceme lo mismo que hacer Despacito para abajo, para abajo, para abajo Ay que bien se te ven los flecos Despacito para abajo, para abajo, para abajo ¿Cómo lo hacías conmigo? Yo te vi, yo te vi Y con él, no siendo con él Bajando, subiendo, bajando, subiendo Siendo asquerosa, una y otra vez Yo te vi, yo te vi Y con él, no siendo con él Si no quieres que le cuente a tu macho Haceme lo mismo que hacer Despacito para abajo, para abajo, para abajo Ay que bien se te ven los flecos Despacito para abajo, para abajo, para abajo Despacito para abajo, para abajo, para abajo Ay que bien se te ven los flecos Despacito para abajo, para abajo, para abajo Como lo hacías conmigo Como lo hacías conmigo Como lo hacías conmigo